Después vamos a tener un diálogo con... Comprender de qué se trata y qué abarca la responsabilidad social empresarial implica comprender de alguna manera la estructura de la sociedad. Cada uno de los ciudadanos, llames en personas, academia, gobierno, empresas, tienen un rol que juegan dentro de la construcción, transformación y desarrollo de la sociedad. Todos estos temas competentes a la responsabilidad social empresarial fueron tocados en el evento organizado por el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad y la Fundación de Artes y Oficios de Barichara el fin de semana anterior. El foro inició con el proyecto del Bioparque Móncora, liderado por los estudiantes del Instituto Acleo Parra. El proyecto de Bioparque es un proyecto muy lindo organizado por la Fundación Acleo Parra donde involucra a todos los estudiantes de último grado, no, de varios grados del colegio donde ellos se preocupan por la siembra, mantenimiento y conservación de este parque. Este parque lo que pretende es sacar, renovar y promover el bosque seco tropical que es muy propio de esta área, pues para atraer agua, conservarla y poder tener una fuente segura. En el foro se generó un diálogo del sector público, privado y la sociedad civil. El sector público conformado por representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Colombia. La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barichara. El sector privado representado por las empresas Argos, RCN y Avianca. Y por parte de la sociedad civil asistieron representantes de la Fundación WLUF, TNC y un consultor privado. Hemos querido darle esa importancia para despertar primero a los jóvenes lo que realmente deberían tener en cuentas de responsabilidad social que a ellos les va a tocar en un futuro ser los que manejan este departamento o el Estado o cualquier cosa y el ambiental para evitar que este pueblo se contamine como se han contaminado otros y han ido alejando a la gente. La idea nuestra es que sigamos trayendo gente de peso, gente que le dé trabajo a Barichara y sus alrededores, su municipio y aprovechen esta fundación. En el foro realizado en el municipio de Barichara hizo presencia la asesora de responsabilidad social de la organización Artila Lule, quien explicó el énfasis que están realizando específicamente en educación. Nuestro foco en educación básicamente es la promoción de lectura y de escritura en niños y en jóvenes. Buscamos también capacitar a docentes, acompañarlos a ellos para que su proceso pedagógico en el aula de clase logre mejorar los estándares en educación de nuestros niños y niñas. Pensamos que eso es definitivo a la hora de hablar de unos niños en un futuro más competitivos y allí nosotros hemos trabajado con más de 17.000 docentes a nivel nacional. Hemos dictado más de 18.000 talleres de formación a docentes en procesos de escritura y lectura. También tenemos nosotros en capacitación un trabajo que hacemos con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para capacitar a periodistas y acompañarlos también en sus procesos de actualización. Vea más de este foro de responsabilidad social realizado en Barichara en el programa de entrevistas Versión Libre el próximo jueves a partir de las 7 de la noche por Tele San Gil.